¿Qué es la misión internacional? Bueno, sí, estamos presentando una misión internacional muy importante para nosotros, consistente en poder trasladar, llevar en esa misión internacional a todas las pymes lácteas queseras de la provincia de Santa Fe, a Italia, que es la meca quesera del mundo, una de las regiones con más tradición e historia en la elaboración de quesos, los artesanos, queseros, hombres de fórmulas muy especiales, capacitadores en el mundo, líder en este segmento. Entonces, para nuestras pymes, la gran mayoría de ellos, la primera vez que van a hacer este viaje, con este objetivo de intercambiar, conocer a este país líder en lo que es la elaboración de quesos, bueno, para nosotros es importante, además de seguir apostando a tener mejor queso y de mucha más calidad, como el que ya tiene Santa Fe, apostar a seguir profundizando y creciendo en lo que es calidad y lo que es presentación, quesos especiales, etc. Además de dar trabajo a muchísimos santafesinos en pequeñas localidades, porque son pymes que están distribuidas en localidades de 5 a 10.000 habitantes. Bueno, nosotros queremos apostar a que ellos logren un salto aún más cualitativo y que se puedan rociar o rodear o conocer a este importante clúster que es Cero Italiano. Por su parte, el secretario de Comercio Exterior, licenciado Carlos Braga, señaló que la misión tiene como objetivo ver cómo el Estado Italiano permitió que las empresas europeas mejoren sus condiciones de sanidad, comercialización y posicionamiento del producto. Por el punto, lo que nosotros queremos es agregar valor y creo que el sector lechero, lo que estamos buscando es que las pymes lácteas aporten valor agregado a su producto. Tienen buenos productos de calidad, lo que no tenemos es posicionamiento interno. Entonces, lo que intentamos hacer es esto, ir a aprender cómo hicieron los italianos con el posicionamiento de sus industrias lácteas, que hoy tienen en el mundo mucho valor agregado. Creo que nuestro sector también tiene mucha potencialidad. Lo que no estamos viendo es la institucionalidad para poder anclar a las pymes lácteas desde el sector público. Por eso vamos a ver cómo trabajan los gobiernos italianos para apoyar a las pymes italianas, que hoy son tan conocidas en el mundo con sus productos lácteos y que tanto valor agregado le dan a la producción. La idea es esto, que las pymes lácteas santafesinas vayan a ver un poco y traigan en la cabeza cómo el modelo italiano le sirvió para potenciar y darle valor agregado en el mundo, tener una marca registrada en el mundo como productos de calidad, que creo que nosotros lo podemos hacer tranquilamente. Lo que nos falta es ver, aprender y adaptar a las condiciones nuestras de nuestra sociedad. El presidente de la Cámara de Comercio Italiana en Rosario, Jorge Fittipaldi, verdadero promotor de este convenio, expresa su satisfacción al ofrecer su ayuda en la gestión de esta misión de nueve días. Empresarios de la zona con diferentes sectores de Italia y estrechar las relaciones y la Cámara puede brindar un gran apoyo en cuanto a asistencia en el idioma, terminación de contratos, entrevistas B2B, etcétera, etcétera. Yo actualmente tengo la presidencia de la Cámara, inclusive tengo la presidencia de todas las Cámaras de Sudamérica, es decir, que se llama la presidencia del área. Esto es una demostración de lo que tenemos que hacer de aquí en adelante, es decir, colaborar lo privado y lo público, y poder hacer una sinergia y hacer cosas juntos. Nosotros facilitamos totalmente los contactos, asistencia en el idioma, el alojamiento, la asistencia en los aeropuertos, inclusive, vuelvo a repetir, el contacto con los interesados en relacionarse, la visita a la fábrica, a las ferias, con lo cual creo que es una función importante.